Vio Lango, en la casa del bochinche, se desayuna, se almuerza y se merienda y hasta se cena bochinche Mucho cuidado que lo pueden meter en problema, como que El bochinche se va a escuchar Se escucha por aquí el bochinche, se escucha por allá Hay gente desocupada, que quizá no tienen que hacer Hay gente desocupada, que quizá no tienen que hacer Que si lo ven en algo, se ponen a hablar de usted Que si lo ven en algo, se ponen a hablar de usted El bochinche se va a escuchar El bochinche se va a escuchar El bochinche se escucha por aquí El bochinche se escucha por allá Yo tengo una vecina que no le para la lengua Ella todo quiere saber, por eso la llaman la bochinchera Ella todo quiere saber, por eso la llaman la bochinchera El bochinche se va a escuchar El bochinche se escucha por aquí El bochinche se escucha por allá El bochinche se escucha por aquí El bochinche se escucha por allá Amigo mucho cuidado, que ahí vive la bochinchera Amigos mucho cuidado Que ahí vive la bochinchera El barrio ya está encendido Por andar con la lengua suelta El barrio ya está encendido Por andar con la lengua suelta Eso lo hacen botinque Si me ven conversando Eso lo hacen botinque En la calle con una amiga Eso lo hacen botinque Eso es todo lo contrario Eso lo hacen botinque Que ella es moza mía Eso lo hacen botinque Si hay un problema en el barrio Eso lo hacen botinque Y llega la policía Eso lo hacen botinque Se lo llevan preso a un lano Eso lo hacen botinque Porque le pegó a Sofía Eso lo hacen botinque Si algo llegan a saber Eso lo hacen botinque Empiezan los comestarios Eso lo hacen botinque Si tú andas mal vestido Eso lo hacen botinque Si come una vez al día Eso lo hacen botinque Si tú no vives bien Eso lo hacen botinque Si tú andas por la izquierda Eso lo hacen botinque Si lo ven lavando ropa Eso lo hacen botinque Dicen que son banderinas Eso no hacen botinque Pero ellos no saben algo Eso no hacen botinque Que su mujer está enferma Eso no hacen botinque La lengua en la red molinea Eso no hacen botinque Ahora anda solo en el problema Eso no hacen botinque Dos mil largas caras remolinos Eso no hacen botinque Te van a meter candela Eso no hacen botinque Eso no hacen botinque ¡Suscríbete al canal! ¡Tum, tum, 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 tum Para quien le caiga el guante Para quien le caiga el guante El que nada bebe Nada teme El que se siente ofendido Por algo ha de ser Y el que tiene Agüe paja No se acerque a la candela Que se puede quemar Y el que tiene Rago el pájaro, se acerque a la candela que se puede quemar A quien le caiga el cuante, a quien le caiga el cuante Cierre esa boca, boca cerrada no destra moca Yo vivo la vida loca, tu sabes que de boca en boca le ganas la bomba Y eso es lo que le gusta a la chismosa Si hablan de mi, también hablarán de ti Si andas bien o si andas mal, igual de ti hablarán Sobo que grajo a ti, no te doy un beso Sobo chinchera de apeso, eso, siente el exceso Si ves algo anormal, guarda el secreto A quien le caiga el cuante, a quien le caiga el cuante A quien le caiga el cuante, a quien le caiga el cuante